10. T-84 Oplot M Con el colapso de la Unión Soviética, Ucrania continuó con el desarrollo de los tanques T-80, su última versión, el Oplot M. Este carro de combate heredó de su predecesor el sistema automático de carga de municiones. Sin embargo, las municiones se almacenan en el compartimento principal en lugar de un compartimento separado que en caso de impacto proyecte la explosión hacia afuera. Está armado con un cañón de Animalisa de 125 milímetros capaz de disparar una variedad de municiones explosivas y perforantes. No es tan preciso como los rivales occidentales, sin embargo puede lanzar misiles guiados antitanque de la misma manera que las municiones ordinarias. Es un tanque ampliamente similar en términos de potencia de fuego, protección y movilidad a las últimas versiones rusas de los T-90. Número 9. Type 99. En los últimos 50 años los tanques chinos no se han considerado particularmente sofisticados debido a que la mayoría eran copias de diseños soviéticos muy inferiores en todos los aspectos. Recientemente esa tendencia ha comenzado a cambiar. Los nuevos diseños de tanques muestran niveles más altos de sofisticación, aunque no se puede negar que el armamento chino todavía está fuertemente basado en tecnología y diseños extranjeros. El Type 99 es considerado el carro de combate más avanzado en servicio en el Ejército Popular de Liberación de China. Al igual que muchas máquinas de guerra en esta lista, el tanque chino está equipado con protección activa que puede detectar y derribar misiles atacantes. Cuenta con visores térmicos, un sistema de control de incendios digital, aire acondicionado, GPS y un cañón principal de 125 milímetros situado bajo la escotilla del conductor como en un tanque ruso. Número 8. T-90. El T-90 es actualmente el único tanque producido en cantidad en Rusia. No es tan sofisticado como sus rivales occidentales, sin embargo utiliza una tecnología probada y rentable. Actualmente es el tanque de batalla principal más comercialmente acertado en el mercado global y uno de los más baratos entre los carros de combate modernos. El T-90 tiene un perfil bajo que le hace un objetivo difícil de golpear. El único inconveniente es la munición almacenada en el compartimento principal. Si estas municiones son alcanzadas, detonan matando a toda la tripulación y destruyendo el tanque. Este inconveniente es común en todos los carros de combate soviéticos, rusos, ucranianos y chinos. El T-90 no es tan exacto contra blancos a largo alcance. Sin embargo, puede utilizar misiles antitanque teledirigidos de la misma manera que el T-80 ucraniano. La versión original tiene una relación peso-potencia deficiente debido a su motor de poca potencia. Número 7. AMX-56 Leclerc. El carro de combate Leclerc fue adoptado por el ejército francés en 1992. Durante mucho tiempo se consideró el tanque más caro del mundo debido en gran parte a los sistemas complejos que están instalados a bordo. El cañón de Animalisa de 120 milímetros es muy rápido y puede cargar hasta 12 disparos por minuto. El sistema de control de tiro digital permite al artillero identificar 6 objetivos y dispararles en poco más de 30 segundos. Los buscadores de alcance láser y las visiones térmicas permiten identificar y disparar a un enemigo a más de 4 kilómetros de distancia. Todas estas tecnologías modernas están protegidas por un sistema que incluye avisos de misiles, módulos de armadura reactiva explosiva, señuelos infrarrojos y granadas antipersona. Además, la armadura de este tanque se compone de unidades de tungsteno y titanio. Es un tanque con buena movilidad debido a su motor de 1.500 caballos y la suspensión hidráulica neumática. Número 6. Type 10. Cuando la gente habla de equipo militar moderno, a menudo se olvida de Japón. Type 10 es el último desarrollo japonés. Entró en servicio en 2012 y actualmente es uno de los tanques de batalla más avanzados del mundo. Cuenta con un sistema complejo que supervisa la situación en el campo de combate, dando al Type 10 ventaja sobre otros muchos tanques modernos. Está armado con un cañón de Animalisa de 120 milímetros con sistema de recarga automática. Tiene una gran movilidad debido a su impresionante relación potencia-peso. Sin embargo, está menos protegido que los tanques contemporáneos. La tripulación de tres hombres se encuentra en un compartimento que está protegido con acero nanocristalino. La particularidad de este reside en el hecho de que es tres veces más fuerte que el acero convencional. La máquina fue un gran paso hacia adelante para los expertos militares del sol naciente. Número 5. Merkava MK-4. Durante mucho tiempo, Israel se vio obligado a luchar con tanques importados, pero la compleja situación militar constante en el país les obligó a desarrollar sus propios tanques. Como resultado, Merkava MK-4 es uno de los tanques más protegidos del mundo. La prioridad principal de Israel fue la protección. Tiene un diseño inusual con un motor montado en la parte delantera que da a la tripulación protección adicional y la oportunidad de sobrevivir si el tanque es noqueado. Equipa un blindaje modular que puede ser reemplazado rápidamente. Cuenta con un sistema de protección activa, creando una barrera que intercepta y destruye con una onda de choque, misiles y granadas propulsadas en el aire. Tiene un compartimento trasero que se puede utilizar para transportar tropas y carga bajo la armadura. Además, trabajaron incluso sobre el color de los gases de escape para que el tanque no fuera visto en el campo de batalla. La movilidad es bastante media debido al peso excesivo, aunque el tanque está equipado con un potente motor. Tiene un nuevo sistema de control de incendios y su arma principal es un cañón de animalisa de 120mm. El Merkava MK4 está en servicio solo con Israel, ya que este carro de combate no se ofrece para la exportación. Número 4. Challenger 2. El Challenger 2 entró en servicio en 1998 y fue probado con éxito durante misiones de combate en Bosnia, Kosovo e Irak. A menudo los llaman los tanques más protegidos del mundo. Esto es gracias a su armadura de alta gama. Para algunos su composición es desconocida, pero hay sugerencias de que puede ser una aleación de metal cerámico y otros metales. Su armadura es tan fuerte que resistió repetidamente un aluvión de lanzacohetes enemigos durante la guerra de Irak. Recibió el impacto directo de 8 cohetes RPG-7 y un misil antitanque Milán. La tripulación sobrevivió y el vehículo fue retirado para reparación. En la historia su armadura fue atravesada solo una vez, cuando un Challenger disparó por error al depósito de otro Challenger. A diferencia de la mayoría de los carros de combate, el Challenger está armado con un cañón de 120mm estriado, lo que le confiere un alto grado de precisión. El alcance máximo de un objetivo es superior a 5 kilómetros y actualmente tiene el récord de impacto a más distancia. Tiene un motor menos potente que sus rivales occidentales. No es tan rápido como otros, pero consume menos combustible y es famoso por su fiabilidad mecánica. Número 3. M1A2 SEP De todas las máquinas de guerra mencionadas anteriormente, el carro de combate M1 Abrams es el de mayor experiencia en combate. Es uno de los tanques más avanzados de Estados Unidos, y por cómo se ha desenvuelto en muchos combates, es también uno de los más temidos. Pero no crean que no ha cambiado en 37 años. El tanque está constantemente actualizado y mejorado. El M1A2 SEP ofrece una protección sustancial contra todas las armas antitanques conocidas. Este tanque de batalla utiliza una armadura radical reforzada con capas de uranio empobrecido. Su arma y su precisión son ligeramente menores a la del Leopard 2A7. Sin embargo, todavía presenta una formidable potencia de fuego. Su complejo motor de turbina de gas ofrece un buen rendimiento, pero requiere un enorme mantenimiento y soporte logístico. Hasta la fecha, muy pocos tanques Abrams han sido destruidos en combate. El M1A2 SEP está en servicio con el ejército de Estados Unidos, pero aún no se ha distribuido. Se prevé que este tanque permanecerá en servicio más allá del 2050. Número 2. K2 Black Panther. A mediados de la década de los 90, Corea del Sur decidió desarrollar su propio tanque. El resultado es un K2 Black Panther construido por Hyundai. Estéticamente, el K2 es parecido al alemán Leopard 2 y técnicamente son también bastante similares. Esta máquina coreana está equipada con un motor diésel de 1.500 caballos de fuerza y un cañón de animalisa de 120 milímetros. Capaz de disparar munición de energía cinética avanzada con sistema de carga automática acompañado de un armamento secundario que incluye ametralladoras de 7,62 y 12,7 milímetros. Además, tiene un sistema de control de fuego muy innovador que no necesita ningún operador humano, ya que puede detectar, seguir y disparar automáticamente a objetivos visibles del tamaño de un vehículo. El tanque posee un blindaje compuesto aún no revelado para protegerse contra el ataque de misiles mediante la protección pasiva y activa. Pasiva advierte de la amenaza e intenta desviarla y activa actúa como el Merkaba israelí destruyendo los misiles. Es rápido y tiene una suspensión hidroneumática de vanguardia que le permite una gran movilidad en el campo de batalla. Y aunque no está en servicio, la predicción dice que el ejército surcoreano lo usará muy pronto. Número 1. Leopard 2 A7. El Leopard 2 ofrece alta movilidad, protección y supervivencia mejorada sobre los tanques de batalla anteriores. Es el principal tanque de batalla alemán con más de 3.000 unidades construidas en las últimas cuatro décadas y también el principal carro de combate de la OTAN y el más común en Europa. Durante sus 40 años de servicio, el diseño Leopard 2 ha demostrado su fiabilidad gracias a numerosas actualizaciones y se le sigue sacando más partido que a cualquier otro tanque moderno. El Leopard 2 A7 es básicamente un paquete de actualizaciones que se añade a los paquetes anteriormente desarrollados como una pala frontal tipo bulldozer para retirar obstáculos frontales y planchas de blindaje adicional en los laterales de la torreta y los faldones de las orugas. Cuenta con lanzadores de granadas de humo situados en cada lado de la torreta que permiten ocultar visualmente al tanque del enemigo. Además, está bien protegido contra las amenazas de guerra convencional urbana como los ataques con RPGs, minas y artefactos explosivos improvisados. Este tanque tiene una mejor precisión y un rango más largo de fuego comparado con otros tanques debido a su poderoso cañón y avanzado sistema de control de fuego. Equipa un cañón liso de 120 milímetros y añade como armamento adicional un lanzagranadas y una ametralladora adicional de calibre 7,62. ¡Suscríbete al canal!